Presidenta, muy amable, muchas gracias. Yo quiero en primer lugar reivindicar la iniciativa del colega Marco Fidel de que se reconozca la responsabilidad social de las empresas. Quiero unirme al reconocimiento que se le ha hecho a la inmensa, a la mayoría de las que han sido seleccionadas y que están presentes. Aquí hay gente muy importante, la Corporación Minuto de Dios, el padre Daniel Saldarriega que quiero destacar aquí y los que están sentados, que vienen a recibir con todo el mérito este reconocimiento del Consejo. Pero la responsabilidad social tiene unos criterios que muy bien explicó el señor representante de la ANDI y decía, la responsabilidad social es voluntaria, pero tiene un piso, no tiene techo, tiene un piso, es el cumplimiento de la ley. No se puede hablar de responsabilidad social quien no cumple la ley. Yo le quiero informar, Presidenta, además, que Bogotá tiene una política pública aprobada en el Plan de Desarrollo que es la política de trabajo decente. Este Consejo, este, elevó a política pública, una consigna de la Organización Internacional del Trabajo sobre el Trabajo decente, que quiere decir buenos salarios, contratos de trabajo, prestaciones, pago de horas estas, que no se inventen como el doctor Uribe, que el sol en Colombia se oculta a las 10 de la noche para no pagar recargos nocturnos. Quiere decir derecho a la organización sindical. Yo le quiero informar, Presidenta, que esa empresa tiene en Colombia 600 trabajadores directos, pero tiene más de 10.000 trabajadores tercerizados. Le quiero decir que esos trabajadores tienen el régimen de 21 por 7. Yo no sé si usted sepa qué es eso. Yo sí lo sé. Yo vengo del movimiento sindical y de los trabajadores. 21 días de trabajo seguidos y 7 días de descanso. Pues esos trabajadores tercerizados de Pacífico y Rubiales no se les pagan los 7 días de descanso. Esa empresa tiene más o menos el 32% en sus manos de la producción petrolera de Colombia, de nuestra riqueza. Le voy a dar otro dato, Presidenta, ganó en el año 2012 530 millones de dólares de utilidad neta. Es decir, casi el 40% del valor que un alcalde clama le aprueben como cupo de endeudamiento para poder hacer las obras que requiere Bogotá. Nada más ni nada menos. ¿Usted sabía que cuatro ejecutivos de esa empresa, que son además accionistas, que le puedo dar los nombres, clasifican en el puesto 14, 15, 16 y 17 entre los ejecutivos mejor pagos del Canadá? Entre tanto, esos trabajadores tercerizados en pésimas condiciones laborales y de salud ocupacional ganan entre 800 mil y 900 mil millones de pesos al año. Háganme el favor. Entonces, ¿cómo va a justificar el Consejo de Bogotá como institución, la bancada progresista y este concejal que le eligieron los trabajadores darle un reconocimiento a esta empresa? Yo me pongo de acuerdo con el concejal García, como que hizo todas las críticas de carácter ambiental. Ese es otro tema que nos alargaría esta intervención. Prefiero sumarme a lo que planteó el concejal Diego García aquí sobre el tema. Pero sí quiero decir otra cosita. Esta empresa no cumple con los planes de inversión social derivados del contrato de asociación en las regiones donde tiene la explotación petrolera. Tan no lo cumple que la invito, Presidenta, a que vaya por una trocha que hay entre Puerto Gaitán y el campamento de Pacific Rubiales, 170 kilómetros destapados. Una vergüenza como vía de comunicación, porque ni siquiera de eso lo que la beneficiaría a ella cumple con el acuerdo que tiene en el contrato de asociación. Podría hablar mucho más de esto, Presidenta. No hay derecho a asociación sindical, trabajador que se afilie al abuso, trabajador que se despide. Eso ha sido una zona de conflictos desde el 2011, porque esa empresa no tiene trabajo decente para sus trabajadores y la vamos a premiar por responsabilidad social. Entonces, Presidenta, yo me uno, como creo que tome el consejo a que eso sea modificado, se le reitere a todos los demás que con todo honor y mérito se sentaron aquí y se equipe a esta multinacional. Yo no creo, Presidenta, para terminar, hoy que juega la Selección Colombia. Todos estamos con ella. Es nuestra selección. Pero lo que sí lo creo es que Pacific Rubiales sea el jugador número 12, como dice su falsa publicidad. Falsa publicidad. Muchas gracias, Presidenta. Consejal Marco Fidel, tenés el uso de la palabra, concejal. Presidenta, Presidenta, para devolver el regalo que hoy Pacific Rubiales nos hizo a los concejales. Esto es inaceptable. No recibimos regalos. Que las empresas cubren. Consejal, reputamos por favor, el orden de intervención. Consejal Marco Fidel, tenés el uso de la palabra, concejal. ¿Cuál ha sido la inversión de Pacific Rubiales en los medios de comunicación? 20% de las acciones que en este momento tiene de cable de noticias. Y a cuántas emisoras patrocina a Pacific Rubiales para bajarle la intensidad a las acciones de impacto negativo que desarrolla en las zonas del meta. O porque esa meta no nos importa, colegas. O porque sucede fuera de Bogotá no nos debe interesar. Pues no. La responsabilidad social es global. Lo que se hace acá o en cualquier otra parte tiene repercusiones en eso que se deben merecer las empresas por acciones emprendedoras de impacto positivo en los asuntos ambientales, sociales, productivos y económicos. O en este momento, ¿cuál es, Presidenta, la situación económica de los pueblos y municipios cercanos a Pacific Rubiales? Pregunte cuál es el municipio con los mayores niveles de pobreza, el que está pegado a Pacific Rubiales. Entonces, Presidenta, no se puede aceptar por parte del Consejo de la Ciudad otorgarle la nota de estilo a Pacific Rubiales. Presidenta, no se puede aceptar por parte del Consejo de la Ciudad otorgarle la nota de estilo a Pacific Rubiales.